La delegada presidencial de la provincia de Osorno destaca la formación de una mesa de seguridad ante las enfermedades asociadas al invierno. Tuvo una segunda sesión en la que acordaron temas de... Y esta instancia tiene como objetivo poder generar una coordinación con los distintos gremios de la salud en la provincia, con las instituciones y también con aquellos servicios que tienen que ver con el tema de la seguridad. Para nadie es desconocido que los virus en esta época invernal aparecen y nos causan molestias y enfermedades que pueden ser potencialmente mortales. Y consultada por la capacidad de los servicios de salud para enfrentar esta situación, declaró. Estamos al límite, tal cual como se informó hace algunos días atrás. Bueno, adiós, gracias. Acá en la provincia también con la articulación y la permanente preocupación de las autoridades. Hemos estado con disponibilidad de camas haciendo algunas adecuaciones. Estamos todavía en pleno llamado a la comunidad, principalmente a la población adulta mayor, a vacunarse. Es importante, por favor, que eso se haga. Y en ese sentido está desplegado toda la institucionalidad, ocupando todos los espacios para, no es cierto, poder llegar a esta población que es susceptible a tener algunas complicaciones en caso de contagiarse de influencia. En la región de Los Lagos, la vacunación alcanza al 73,1% de la población objetivo y se espera aumentar en un 80% la vacunación. Para eso, están acercando los centros de vacunación a las personas y las organizaciones sociales juegan un rol importante, ya que desde el Ministerio de Salud están colocando todo para que no se tengan contagio por estos virus. Además, un llamado especial para que los adultos mayores concurran a vacunarse.